Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal, mi nombre es Douglas Castillo y pues ya me iba a acostar a dormir cuando de repente noticia salvaje aparece ya lo leyeron en el título, ya saben no me gusta dar rodeos y voy con la información de una vez al grano Margot Robbie no va a volver a interpretar a Harley Quinn en ningún proyecto de DC al parecer es oficial, obviamente antes de hacer este video me puse a repasar quien más estaba hablando del tema, me puse a revisar fuentes y pues tómenlo como si lo quieren para no meterme en problemas tómenlo como un rumor yo sin embargo voy a dar la noticia porque no quiero que después se confirme de manera oficial y yo sepa de que me enteré mucho antes de que fuese oficial y no habré al respecto Margot Robbie no va a volver a interpretar a Harley Quinn Díganme ustedes que opinan, como les toma esta noticia, les entristece, les alegra, les sorprende o sea si bien era algo que se veía venir, aún así me sorprende la decisión y más aún cuando la película aún está en cartelera, ya se sabe que Aves de Presa ha sido un fracaso en taquilla para Warner y ya hice un video hablando al respecto de las razones por las cuales Aves de Presa fracasó pero en ese video yo simplemente me dedico a hablar de temas muy concretos y muy serios y traté como de sacarle el quite a tener que mencionar mucho sobre el tema del feminismo que a la larga viene siendo la razón principal por la cual Aves de Presa fracasó y estoy casi seguro que una de las razones principales por la cual Warner tomó la decisión de prescindir de los servicios de Margot Robbie para seguir interpretando a Harley Quinn ahora con esta noticia, si bien yo desde que hice el video de las razones por las cuales Aves de Presa había fracasado, tenía la intención de hondar mucho más en el tema del feminismo pero no lo hice porque este es un tema espinoso que genera siempre polémica si ustedes le regalan a este video más de 20 me gustas parece fácil pero si revisan los últimos videos muy pocos han superado esa cifra así que no la puse tan fácil como parece más de 20 me gustas a este video, compártanlo, sugieren a los amigos para poderlo lograr antes del sábado, que es cuando yo tengo tiempo para ponerme a editar y les prometo que les hago un video bien editado, bien detallado con escenas, con personajes, con hechos, con datos para demostrar que Aves de Presa es extremadamente feminista y las conexiones que esto podría haber implicado en la decisión de que Margot Robbie ya no sigue interpretando el personaje de Harley Quinn la fuente más seria que encontré hablando del tema es Forbes pero no habla específicamente de que Harley Quinn ha sido despedida sino que dice de que es oficial de que Harley Quinn ya no hará parte del grupo del escuadrón suicida de James Gunn algo que me sorprende porque desde el comienzo, desde que se empezó a hablar del tema desde que se supo que James Gunn había sido contratado por DC para los que no saben, James Gunn es el director de Guardianes de la Galaxia cuando tuvo ese rollo allá en Marvel que lo despidieron injustamente en mi parecer, DC aprovechó, contrató a James Gunn y le puso el proyecto de Aves de Presa desde ese momento se decía que Harley Quinn iba a ser el único personaje que iba a estar en ese proyecto de Aves de Presa el único personaje del escuadrón suicida anterior ¿por qué? porque era el personaje más querido si bien el escuadrón suicida liderado por Will Smith y Depchot no es muy querido por la gente si hay algo que sí, todos coincidíamos es que amábamos a Harley Quinn la Harley Quinn de Margot Robbie y ahora, tanto fue el éxito de Harley Quinn que DC dijo, chinga tu madre, este personaje lo quiere mucho hagámosle una película solamente a este personaje no, solamente a este personaje sería muy obvio pongámosla con alguien más no, ¿qué grupo por ahí de chicas hay? no, Aves de Presa metamos a... no, pero es que si se aparece o no aparece no importa que no aparezcan armemos un grupo ahí lo importante es meter a Harley Quinn que Harley Quinn vende y montaron su película a Harley Quinn no, le fue súper bien a Harley Quinn Margot Robbie, venga usted es productora mejor dicho danos ideas, toma decisiones y dejaron que Margot Robbie tomara decisiones en una película de mujeres todo porque la gente amaba a Harley Quinn y el resultado es lo que estamos viendo ahorita en taquilla así que esta decisión va más allá de si el personaje funciona o no porque muchos dirán ay, pero porque despiden a Margot Robbie si el personaje de todas maneras es querido por la gente si de todas maneras independientemente de que Aves de Presa no funcionara el personaje de Harley Quinn puede seguir funcionando sí, pero es que no es solamente si el personaje lo quiere la gente o no se trata de que Margot Robbie no solamente era protagonista de esta película sino que era productora y tomó muchas de las decisiones en la película que hicieron que hoy sea un fracaso así que esta despedida más que del personaje es de Harley Quinn ¿por qué? porque dentro del rumor que se está dando se dice que para The Batman quieren meter a una Harley Quinn pero que no va a ser interpretada por Margot Robbie sino que van a buscar una nueva actriz para interpretar a la Harley Quinn que veremos en The Batman o sea, en el Batman de Robert Pattinson va a haber una Harley Quinn y no va a ser interpretada por Margot Robbie esto por dos razones primero porque al parecer hay un distanciamiento entre Warner y Margot Robbie y no la quieren más interpretando el papel y segundo porque como es bien sabido la película de The Batman la idea es que esté completamente desconectada de todo lo que se ha hecho anteriormente de DC en el cine no va a estar conectada con absolutamente nada y si van a utilizar el personaje Harley Quinn tiene que ser con una actriz diferente para que quede el mensaje completamente claro no conecta con absolutamente nada así que por esto y por el hecho de que no quieren seguir usando a Margot Robbie es que tomarían esta decisión entonces yo quiero que ustedes dejen sus comentarios que opinan al respecto ¿les parece justo con Margot Robbie? ¿no les parece justo? ¿les alegra? ¿no les alegra? ¿les sorprende? ¿no les sorprende? o sea acaban de haber opiniones divididas al respecto porque si bien a Harley Quinn la amamos mucho cuando interpretó cuando estuvo en el cuadro de un suicida pues al parecer pasaron del amor al odio de una película a otra y ese es el problema cuando tú haces películas simplemente por hacerlas y ya cuando hace películas simplemente por hacer dinero esta película de Aves de Presa la hicieron porque el personaje de Harley Quinn se hizo famoso y popular entre los jóvenes después de Escuadrón de Suicida y creyeron que eso iba a ser suficiente para recaudar dinero en el cine y la verdad es que se necesita más que eso se necesita más de una ola de fanboys para hacer que una película funcione se necesita una buena historia se necesita una coherencia y eso no tiene Aves de Presa así que nada gente dejen sus comentarios al respecto yo como les dije si consigo más de 20 me gustas en este video voy a dejar voy a hacer mi video detalladito bien editadito bien bonito sobre todas las cosas feministas que hay en Aves de Presa y como influyó en la salida de Margot Robbie del personaje de Harley Quinn seguramente en estos días se irán revelando más detalles al respecto pero por ahora es una noticia que la verdad a mi me deja impresionado y anonadado no se ustedes pero algo que parece en teoría obvio a mi no me parece tan obvio a mi realmente me sorprende así que nada gente si en términos generales les gustó el video dale me gusta compártelo con sus amigos si no se han suscrito al canal que están esperando suscríbanse muchas gracias por reproducir el video completo mi nombre es Douglas Castillo dale me gusta y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión